Bienvenidos, yo soy H la cocedora y para hoy haremos una aurora boreal en nuestras uñas. Así que ustedes y yo, vamos al taller. Sígame en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. De base escogí este violeta que es un poco tornasol, tiene algo de verde, algo de azul y los otros son los colores que voy a usar para la aurora boreal. Es un lugar que a mí me encantaría estar, aquí en Colombia no tenemos nieve, también me encantaría conocer la nieve pero qué más lindo ver el cielo lleno de colores. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué necesitan? Una esponjita y unas pinzas y diferentes colores, ojalá que sean un poco metalizados para que jueguen con el tono de base. De cada uno simplemente vamos a hacer topecitos de color, no cubriendo todas las uñas sino simplemente un pedacito del espacio para que parezca con muchos colores. Y bueno, este es el primer diseño que les traigo para el 2018. Estoy muy emocionada porque para dentro de poco les voy a mostrar todos los cambios que tenemos para este canal. Vamos a hacer técnicas, vamos a hacer más retos, vamos a hacer muchísimas más cosas de las que ustedes nos han pedido. Así que si quieres también y aún tienes nuevas ideas, déjala en los comentarios porque nos gustaría saber qué te gustaría ver en este canal. Muy bien, ahora para la parte de nieve escogí con un color azul clarito hacer primero la base de nieve, o como donde estaban las montañas. Ahora con negro voy a hacer el contorno de esas montañas y algunos árboles o pinos, haciendo de cuenta que están como en contraluz, como que se ven de lejos. Simplemente es una rayita y algo como una esparcir, como algunas rayitas a los lados. También voy a dibujar algunas montañas y listo. No necesariamente tienen que seguir la secuencia que yo tengo en mis uñas. Ustedes pueden crear la secuencia de colores de la aurora boreal y también la secuencia de árboles o montañas que quieren en sus uñas. Dejo secar muy bien sobre todo el azul porque sobre este azul voy a poner un color blanco. Este color blanco tiene un poco de glitter que me da como ese efecto de nieve. Este es uno de los diseños que vieron en mi Instagram, que lo subí en Navidad y muchos de ustedes me dijeron como yo quiero verlo, como lo hiciste, así que por eso les tengo este tutorial. Ahora con blanco voy a hacer unos puntos de luces, de esta manera. Como vieron también lo hice con el azul. Encima de este voy a aplicar un color que les va a encantar. Ahora para darle un poco más de tono de nieve vamos a aplicar sobre los árboles, a manera de puntitos y no rellenándolo, lo haré en algunos, en otros sí, para que se vea la profundidad de los árboles cubiertos de nieve. Aplicamos el blanco que les digo que tiene un poco de glitter y como tengo estos tonos de base entonces se va a ver un poco la profundidad de la nieve. Ahora aplicamos el brillo, por supuesto. En los próximos tutoriales vamos a dejar algunos saludos, así que deja en los comentarios si quieres que te envíe saludos en uno de mis próximos videos. Espero te haya gustado muchísimo este video. Recuerda seguirme en todas las redes sociales, darle like, activar la campanita de notificaciones para que los videos te lleguen pronto. Así que les mando besos y brazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. Chao.